Muy buenas noches para todos los apostadores del Pijao de Oro, saludamos también a las personas que nos ven a través de las redes sociales o a través de la señal de claro en el canal 104 de PIC. Bienvenidos al sorteo número 7304 para hoy, 11 de febrero del 2023. Saludamos también a nuestros delegados que nos acompañan y nos supervisan por parte de la Lotería del Tolima y Gana Gana. No siendo más, juegan las balotas, mucha suerte para todos. Juega el gordito de Gana Gana para que empieces a ganar. Gánate más de 80 millones de pesos con solo 25 mil pesitos jugando las cuatro cifras. O si lo deseas, puedes jugar las tres cifras desde 5 mil pesitos y las cuatro cifras desde 6 mil pesitos en adelante. Lo mejor de todo es que con él puedes encontrar un amigo incondicional. Y el número ganador es 1, 5, 9, 7. 1, 5, 9, 7, 15, 97. ¿Es correcto el número, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y un saludo muy especial para todos los habitantes del departamento del Tolima. Recuerden que pueden jugar el pijado de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Nos vemos en un próximo sorteo. Feliz noche para todos y chao, chao.